Le toca a Sofí. Tu pregunta, Sofí. Yo ni lo he leído, estaba bebiendo y estaba echando la chisa. A ver. ¿Qué crees que te falló para que hayas sido expulsada tan pronto de la casa? Y si pudieras regresar, ¿qué cambiaría? Sincérate, arroba, res.sanchez23. Elabora, pues. Mira, les voy a decir la verdad. Aquí a cámara tres, Sofí, por fin. Bueno, ya nosotras. No, 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 no se vio todo en la casa. Sí, yo creo que si las personas conocieran la historia real, vi algo en algún momento en un tuit que me gustó mucho que decía estas son las villanas de una historia mal contada. Y creo que sin duda, nosotros no somos parte de la producción, no podemos meter mano en la historia que se cuenta o cuál es la narrativa, como bien decía Raquel Lucho hace rato. O la que quieren contar ellos. Puta, güey, firmas un contrato donde firmas tu vida. No podemos hablar del contrato porque hasta eso está en el contrato. Pero firmas contra todo. O sea, contra tu salud mental, tu imagen, tu todo, que estás de acuerdo, que te editen, que te hagan, que te... Todo. Entonces, sí, sí, hermana. Pero con cualquier reality, o sea, no nosotras también firmamos en un reality. Sí, sí. Y hasta si te pasaba algo y te... Entonces, ¿qué creo que falló? ¿Qué creo que falló? Que las personas conocieran la historia real. Eso creo que falló. De habernos hablado antes. No, porque no... Yo estaba en el piso ocho. Ahí nos hubiéramos reunido. No, porque ni funcionó, comadre. Te voy a decir la verdad. Todo al tiempo. Yo lo hubiera hecho y les hubiéramos partido. No, es que no sabíamos. Gracias a ella salió un personaje en el reality que estuvimos, gracias a una estrategia que ella hizo, muy bien planeada, ya lo tengo que contar, y gracias a ella... El que iba a ganar. Destruyó un team, destruyó un grupo que ya estaba muy fuerte y lo partió, y entonces ahí de ahí se vinieron a la mierda, voy a decirlo así, y literal, tú fuiste la que hizo la estrategia, güey. No, padre, pero así tenía que ser, y está bien, porque te voy a decir una cosa. Pero estuvo hablado, o sea, lo planeaste, lo maquilaste. Claro, porque empecé a ver, dije, ah, y entonces lo padre de aquí es que estudias las debilidades de los otros, y dices, ah, de aquí les voy a dar. Pero es que en este caso sí es un juego que lo que funciona, que es descalificar, o sea, cómo tú entiendes que a quién le toca la nominación, porque así funciona. Es Carlita Díaz la que le toca esta semana, entonces tienes que empezar a descalificarte para que todos entendamos que vamos por aquí. Y eso sí estoy segura que no hubiéramos estado... Mira, ¿sabes qué hice yo antes de entrar? No, hubiéramos quedado rudo, pero no así, no somos tan así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. También este en particular, Poncho y Sergio marcaron la pauta que fuera un juego tan agresivo, tan esto, tan el otro. No tenía que ser así. No tiene por qué ser así, dámela. Si nosotras hubiéramos sabido, te voy a decir, no desde antes de entrar, porque eso evidentemente dentro del reglamento era algo que pues no estaba permitido. Pero incluso cuando yo me cambié al cielo, si en ese momento, sinceramente cuando yo me cambié al cielo, como a mí me estaba lloviendo tanta mierda por todas partes, yo nunca tuve los huevos de preguntarle a Sergio, digo, a Sergio, a Ferca o a Raquel o a quien sea del cielo, de decirles, a ver, güey, ¿qué pedo? ¿Armamos nosotros un equipo? Armámonos. Yo me sentía mal de decir, puta, ahorita yo soy la apestada y la rechazada de la casa. Ni modo, esto me tocó a mí. Asumo las consecuencias de mis actos. Esto me tocó a mí vivir, pero yo sí dije, y se lo dije Emilio, que era mi compita y que lo quiero mucho. Y yo sí le dije, Emilio, güey, yo no voy a arrastrar a nadie por este camino que yo estoy llevando. No espero crear enemistades de nadie más. Esta es mi lucha y yo sé por qué le estoy viviendo y yo sé por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando. Entonces no tuve los huevos de decir, únanse conmigo, ahorita, a Toro Pasado, que he visto en ese clase. Digo, puta, ojalá nos hubiéramos organizado Ferca, Jorge, Raquel. Porque si nos organizamos todos, pues ya saben. Si nos organizamos todos, nos va re bien, nos va re bien. Muy bien, consertado. Otra. Pasen la cajita, por favor. A mí me preguntan, ay, la letra, ya no, me falta abrazo. Bárbara. Sí, pero la, ¿cómo? ¿Pero qué es? ¿Arroba Dalfin o Daffin? Daffin 3. Ok, dice, Bárbara te atacó durante todo el programa. ¿Cuál es la opinión que tienes hoy de ella? Pienso que era de mí, pero no conmigo. Exacto. O sea, no me puedo tomar nada personal. Y fíjate que pasaron cosas dentro de la casa, que seguramente ustedes lo vieron porque Ferca me lo contó a mí adentro de la casa. ¿Te acuerdas, Ferquita? Que me dijo la Ferca, uy, no, ya Bárbara me dijo que te iba a desenmascarar. Y entonces yo cuando Bárbara se cuenta que cada rato que teníamos no está en contronazo, yo quería decirle, ¿cómo estás diciendo que no has hablado mal de mí? Si desde luego, luego le dijiste a Ferca que me ibas a desenmascarar. Pero yo decía, ¿cómo le voy a decir lo que Ferca me dijo cuando todas las cámaras lo vieron? O sea, esta es la magia de la casa, que tú no sabes que la gente está viendo gran parte, por todo lo que decía mi compañera, de lo que pasó. Claro. Entonces yo era, ¿cómo le voy a decir si Ferca me lo dijo a mí en privado? ¿Cuál privado si eran 68 cámaras? Claro. Pero es parte de la casa. Yo recuerdo cuando salí, digo, para no darle mucha bola a lo de Bárbara, cuando salí que me empezaron a preguntar este Pablo en el Ya ves que luego, luego te pregunta para redes. Y recuerdo que mi esposo estaba delante, yo recién sacadita de la casa y decía, sí, ¿qué vas a tener de la casa? Y yo le decía, las bohemias en la noche con el cuarto cielo. Y le decía, ¿sí lo vieron? Y miraba a mi esposo y le decía, ¿sí lo viste? Y la vida me hacía. Ah, y la fiesta de los viernes era muy padre la producción, porque sí lo viste. Y miraba a mi marido, ¿sí lo vieron? Como estúpida me sentía que me decían que habían visto. Claro. Cuando yo no sabía qué se habían visto y qué no. Y qué no. O sea, es una cosa muy loca. Muy loca. Sí, es una cosa muy loca. Muy loca. Muy bien contestado, Raquel. Ay, gracias.